Tenés que ver esto. A ver, estaba leyendo la dedicatoria. ¿Puedo pasar? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Tenés que ver esto. ¡Ay, es una tumba! No, no es una tumba. ¿Qué es? Y no sé. Bueno, no sé. No, no, no. Me da cosa esto. Pero qué raro, ¿no? Bueno, vamos, vamos. Me respeto. Vamos. A una tumba. Me corto. No, no 45. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron afuera? ¿Quedaste a este lado la reja? No, no, no me dejaron afuera. Se atiende así, igual que como hace 200 años, detrás de la reja. El pulpero, la pulpero estaba del otro lado y los parroquianos se quedaban acá. Se pedía, ¿sí? Y después se quedaban jugando las cartas, tomando algo. Cuando el pulpero y la pulpera tenían que cerrar, Carlitos, ¿vos sabías eso? Creo que sí, creo que subí una tabla, la gente quedaba tomando algo, pero el pulpero no se hacía ni cargo. No. Cerraba y... Así que el pulpero, o la pulpera se lavaba las manos, no se hacía cargo y que se arreglen los paisanos. ¿Vos te van a dejar entrar o sos peligrosa? No sé, me parece que me van a dejar entrar. Acá estamos con una mujer, protagonista, hermosa, con esos ojos celestes que iluminan esta pulpería. Y se... Se me fue colorada. Me hacía tentar la risa. Yo me crié ahí en el mostrador, sentada, mirando cómo jugaban al truco, a la taba. Había bailes antes. ¿Había bailes? Sí. Todo ahí adelante era la pista de bailes. ¿Y yo qué te puedo contar? Yo soy nacida y criada acá. Y bueno... No sé qué... Qué hermosa. A él se la abrazaría, porque... ¿Qué significa esto para usted? Mucho. Mucho. Es su historia, es su papá, su abuelo, ¿no? Mi abuelo, mi papá y después nosotros. Pero, ¿viste? Son muchos años. Entonces uno... Cuando recuerda... Recuerda muchas cosas. ¿Por ejemplo? Y, ¿viste? Yo soy nacida y criada acá, de cuando éramos chicos. ¿Viste? Antes era más difícil acá en el campo, porque teníamos camino de tierra, no teníamos luz, teníamos faroles a kerosene, todo se iluminaba así. Porque antes era todo campo, ahora es campo igual, pero con distintas condiciones, ¿viste? Ya la gente... Antes iba a venir a esta hora y encontrabas todo caballo, caballo, carro, ¿viste? Todo, era todo afuera, era todo eso. Porque eran todo camino de tierra, ¿me entendés? Y autos eran contados. Pero cambió mucho, pero sin embargo sigue conservando la tradición de que se junta el paisano. Ah, sí, se juntan todos, conversan de sus trabajos. Pero es el lugar de reunión para contar toda su historia. En Saltación de la Cruz son siete cuarteles. Bueno, este es el último cuartel. Somos los últimos que están. Pero en Capilla es lo más viejo. ¿Cuánta historia? Tiene más de dos... Nosotros hace 116 años que vino mi abuelo, cuando estaban haciendo la vía. Esta vía la estaban haciendo, bueno, hace 116 años que vino él porque la estaban haciendo la vía. Entonces ya había mucha gente y ya se vino acá. Y de acá ya no se movió más. Claro, y nadie de la familia se movió. Y antes de él también ya había, ya existía la pulvería, ¿no? Sí, tenía más de 100 años, ya habían matado al primitivo dueño. ¿Cómo fue eso? Porque yo lo leí, pero a ver cómo es, cuéntelo. Antes se atendía por ahí, nada más. Claro, la reja. La reja. Por las dudas, ¿no? Por si se armaba algo del otro lado, el pulpero se quedaba. Claro, porque antiguamente te cuento, era... Ahí ese mostrador se levantaba y se cerraba. Ya los que quedaban de ese lado ya quedaban afuera. Se cerraba esa puerta y es original esa que está ahí. Ah, y se cerraba esa puerta y ahí quedaba. Allá afuera era una puerta así, pero una arcada grande y una lona tenía nada más. Y la lona, se corría la lona y ya quedaban ahí. Se quedaban a dormir, los caminantes. Claro, vinieron dos, ¿no? No, sí. Dos hombres que se empezaron a tomar y le tiraron un tiro. Un tiro, sí. ¿Y se llevaron todo? Dice que no, porque tenía la plata escondida, aventó patacones arriba del techo allá, arriba de la estantería. Porque las estanterías son originales y ahí tenían los patacones, o sea, tarros, que supuestamente el que compró y que remataron, el tipo que le soltó los tarros, sabía que ahí tenían la plata, patacones. Y se llevó, se quedó la plata. Sí, se quedó la plata. Elsa, ¿y alguna anécdota que recuerde ahora en tiempos de pandemia que haya sucedido acá en la pulpería? Mira, ahora dos meses, más o menos, tiraron la ceniza de una persona que venía siempre y quería que cuando él muriera, trajeran la ceniza y la desparramaron ahí en las plantas de un bú. Tiraron ahí en las dos plantas de un bú la ceniza. Es lo más reciente que te puedo contar. ¿Y qué sintió cuando vinieron a...? Y me preguntaron, me pidió un permiso y sí, le digo, no hay problema, no le podés negar porque los muertos no hacen nada. Así que por eso le dije que sí, así que cada tanto vienen y ven la ceniza. Va, la ceniza ya no quedó, viste, porque la ceniza se va, pero está la ceniza de un muerto ahí. Elsa, ¿y esto qué? ¿Porque se sigue dando crédito acá? Crédito, sí. ¿Como antes? Como antes. O sea que la palabra sigue valiendo. Claro, cuando cobra tienen que pagar. Pagan. ¿Y estas son las libretitas? Son libretas. ¿Acá no hay computadora? No, no, solamente hay la registradora. Lo único. ¿Te pagan? Sí, sí. Pagan. No, no, en eso no hay problema. Porque saben, si no pagan... ¿Qué pasa? No tienen fiado. Es eso. No se fía más. No se fía más, sí. ¿Dónde se da época? Roberto, che, Roberto no es tan porno. ¿Qué les voy a contar de acá de Boliche de Don Buse? Yo soy vecino acá de la zona y siempre digo que es una de las pulperías más viejas que quedan vigentes en la provincia de Buenos Aires. Donde uno puede venir a cualquier hora, de lunes a lunes. Y una anécdota vieja, que nosotros hemos venido mucho a caballo y hace muchos años atrás, que yo no había nacido, en esos dos Don Buse vivió un Croto. Y el Croto tenía, viste que los Don Buse se ahuecan, y en el lado de un Don Buse tenía la habitación y en el otro la cocina. Ningún chambón el Croto que se instaló en la puerta de un Boliche. Cualquiera que salía le daba algo para picar, para comer. Bueno, eso es una anécdota. Después hubo venido... Nada, soy vecino acá, los quiero mucho, acá aprecio a la gente. Gente muy trabajadora. Y ojalá no desaparezca esto. Y como siempre, María Laura encargada del menú. Y si no podía hacer menos, ya nos pedimos, mirá, una picadita. Así que tienes, mortadela, salame, quesito, pan, algo fresco porque hace un poquito de calor. Pero es importante decirles que la pulpería tiene horario de almacén. Doce y media más o menos está cerrando para volver a abrir a las cinco. Así que pueden hacer como hicimos nosotros. Vinimos temprano, disfrutamos adentro, hablamos con Elsa, estuvimos conversando con algunos paisanos. Nos encargamos la comida y mientras está cerrada la pulpería, nosotros estamos acá en este espacio súper fresco para comer. Y esperar que a las cinco vuelva a abrir y seguir conversando. Así que Carlitos te invito a comer, ¿querés? Vamos. No me acompañás entonces. Bueno, voy a hacer una foto. Ay, por favor. ¿Qué hay abajo? Agua, es un riacho, un arroyito. ¿Y qué estás haciendo? A ver, ay, qué linda foto. Pero no me da el tiro, ¿puedo ir un poquito para atrás? No, no, cuidado. Un poquito, un poquito nada más. Ay, qué hermosa luz igual que tenés. La luz, lo único que te importa, me mato, ¿qué pasa? No, chao, porque no sé manejar. Qué lindo paisaje, ¿no? Hermoso. ¿Me vas a acompañar en esta aventura? Sí, sí, pero tengo un problema. ¿Pasa el tren? El de pasajeros no, pero el de carga, obvio. ¿Y qué hacemos si pasamos el tren? Pero ya me perdí. Vos te vas a perder si es un camino recto. Pero no llegamos más, ¿cómo es? Lo que pasa es que nunca explicamos cómo es que llegamos acá. De golpe, ¿no? Aparecimos en una vía buena, explica, dale. Bueno, porque nosotros queremos ir a la estación Andonaegui, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos? Primero, estábamos allá en la pulpería Los Zombúes, ¿sí? Tomamos una ruta, un camino, ¿sí? Aproximadamente unos 6 kilómetros, ¿no? El mismo camino que sale de la pulpería, o sea, no hay que desviarse nunca. Siempre te lleva el camino asfaltado. Perfecto, viniendo para Andonaegui. ¿Me parece a mí o te cambiaste la remera, te cambiaste? Sí, porque hace muchísimo calor. Bueno, nos estábamos dando por vencidos, esa es la verdad. Habíamos ido hacia la derecha, no encontrábamos la estación. Hacia la izquierda de las vías, tampoco encontrábamos. Así que, bueno, dijimos, vamos a volver porque hace mucho calor, estamos desde muy temprano, volvemos. Y cuando veníamos con el auto, ya emprendiendo el regreso, yo vi el puentecito. Ese puentecito, vieron que no me animé a cruzar. Bueno, yo lo vi y dije, entonces, puede ser que haya un camino por acá. Carlitos, deja el auto, dije, ¿no? Sí, ahí fue el gil de goma, se metió, mientras ella se cambió de ropa, fui yo, me metí y sí, es una papa llegar a la estación Andonaegui. Nos metimos mal a lo primero, así que, permiso María Laura, voy a hacer un paneo. Claro, explícales. Ese es el camino que viene de la pulpería de Lombú, ¿sí? El camino sigue y se va hasta la antigua escuelita de Andonaegui. Ese es el camino inicial que hicimos. Pero, si ustedes por este camino, en vez de seguir, frenan, paran en lo que sería esta tranquera. ¿Ven dónde tenemos el auto? Ahí nomás sale un caminito peatonal hasta la estación, que serán 500 metros, 300 metros, entre 300 y 500. Miren qué fácil que era por acá. Estamos entrando en un senderito, que serán unos 15 metros. ¡Ay, caminito! Bueno, no era bajito, che, tampoco tanto. Acá estoy, acá estoy. Tampoco tanto. Y ahí salimos a la vía. A ver. Vamos, vamos, que unos metros ya estamos en la estación abandonada de Andonaegui. Vamos. Acá llegamos a la estación, Carlitos. Se está metida ahí adentro. ¿Y? Y te vas a meter vos. Acompañame. No sé, ya, no esperá. Bueno, te dejo acá. Mirá qué lindo túnel, te queda para hacer fotos, ¿eh? Cámara. Te chiflo cualquier cosa. O yo a vos. Dale. Bueno, ahí vamos. Bueno, como pueden ver, la estación está toda pintada, grafiteada. ¿Sí? Se ve que normalmente viene gente. Ahí pueden ver. Obviamente, en ruinas, toda comida por la maleza. Esta es una estación inaugurada en 1912, ¿sí? Por el ferrocarril central Córdoba. Este ferrocarril que iba de retiro a la Quiaca. Así que, bueno, vamos a ver lo que queda de la estación. Bueno, algunos marcos todavía quedan, ¿eh? Por lo menos. Tengo que ver dónde piso. Por la duda que haya algún pozo. Miren, esto es lo que parece ser una cocina. Ahí se ve lo que sería la campana, ¿ven? Bueno, no quedó nada. Nada, nada, nada. Un marco ahí, sin puertas. Entre la mano del hombre y la vegetación, no ha quedado nada. Tiene un pedazo de techo a punto de derrumbarse. Muy peligroso. Miren el pedazo de tirante ese que cuelga de ahí. Obviamente, esto nos puede lastimar. Así que, tengan en cuenta, cuando vienen a estos lugares, mirar el piso, que no haya clavos. Mirar los techos. Ven como estas maderas que pueden caer. Y, sobre todo, si van al lugar donde están los baños, que no haya pozo ciego. Que, obviamente, en estos lugares, en muchos de estos lugares había pozo ciego o el pozo negro, lo que conocíamos de chico en muchos barrios. Y, bueno, si te caes ahí, no te salva nadie. ¿Es peligroso? Es peligroso si no te fijás por dónde pisás. O, bueno, hay muchas maderas colgando. Así que puede ser que sea peligroso. No es para venir con chicos, pero al que le gusta explorar es un lugar ideal. Está buenísimo, pero igual está toda tapada. ¿Viste? Lo acabo de decir, que si no te fijás bien, obviamente, no la encontrás, porque es todo un cañaveral. Bueno, la encontramos. Valió la pena. Bueno, pegado a la estación, está esta construcción, que no sé qué es, como un cartel. ¿Qué encontraste? A ver, te escuché. ¿Qué pasó? No sé si te va a gustar esto a vos. Mirá lo que hay arriba, como un... ¿Alguien falleció o es un recordatorio? Sí. Que en paz descanse. Ay, pobre, es una abuelita. A ver, me voy a meter. No, mirá esto. Ay, ¿qué hay adentro? No sé qué onda. Es como un... Si fuera un sótano, pero no es un sótano. Tenés que ver esto. Ay, es una tumba, por favor. No, no es una tumba. ¿Qué es? Y no sé, qué es... Bueno, no sé. No, 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 me da cosa esto. Pero qué raro, ¿no? Bueno, vamos, vamos, me respeto. Ahí como que hay algo. Mirá, no sé qué es esto. Eso... No, no, eso debe ser un mástil. Porque sería un mástil, ¿no? Sí, ojo, no pises ahí, porque no sé qué... Te da miedo, ya estás con miedo. Ay, bueno, sí. No, más que miedo, respeto, ¿no? Sí, es verdad. Quizás vivió acá la señora. Tal cual, claro, puede ser. Quizás su familia la recuerda en este lugar porque vivió acá. Sí. ¿Sí? Sí, sí, siempre con respeto cuando encuentran lugares así. Bueno, vamos, entonces. Dejemos el lugar, dejemos el lugar. Bueno, si cruzan los trenes, yo también lo puedo cruzar, ¿no es cierto? Voy a tratar de no meter la pata donde no debo, vamos. Ahí va, ¿eh? Vamos, bien, 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 Carlos. Bien, Carlos, bien, bien cruzado, bien cruzado. Bueno, Carlitos, estamos terminando este hermoso día acá en Gobernador Andonaegui, pero antes me gustaría saber si tengo un ratito para contar una historia más. Obvio, todo tuyo. Bueno, perfecto, porque esta historia está buenísima. Resulta que por estos lados, al norte de Exaltación de la Cruz, muy pegaditos al río Areco, habitaba una tribu que eran de afromestizos, que eran gobernados por una mujer, la cacica Juana, es decir, que eran un matriarcado, que se dedicaban a la agricultura y a la cría de ganado. Por estas tierras, estos afromestizos andaban haciendo de las suyas gobernados por una mujer. Eso fue allá a fines de 1800. Hoy, esa tribu ya no está por estos lares, pero seguimos teniendo una mujer muy importante por estos pagos de Gobernador Andonaegui, y es nada menos que Doña Elsa de la Pulpería Los Zomboes. Así que podemos decir que las mujeres acá tienen su impronta, ¿no, Carlitos? Acá mandan las mujeres sin duda. Bueno, así, con esta historia los despedimos y nos vamos a seguir recorriendo otros pueblitos para pronto seguir mostrándoselos a ustedes. Gracias. Hasta la señora que la cuida, yo creo que cierra los lunes, porque yo le jodí que cierre los lunes y descansa un día, ¿viste? Por el día de se acabe la bolichera, nos quedamos sin bolichas. Así que, bueno, muchas gracias.